¡Como los gorillas! ¡Como los gorillas! ¡Como los gorillas! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vamos caminando en el show! ¿Ahora qué? ¿Ahora viene Gaspar? ¿Qué le pedimos a Gaspar ahora? ¡Cosé Carreras! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ale Gaspar le va a pedir la cárcel de Carreras! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Miren a esta! ¡Hola! ¡Esos árbitros renos abiertan!! ¡Gracias! ¡Gracias!